Oye, hay una mujer que ha estado dando que hablar de Javi en el mundo del espectáculo por su irreverencia, es talentosa, buena estricta, estuvo en pelotón, le fue bastante bien y no ha querido echar a ningún programa juvenil porque ella está esperando su oportunidad en la actuación. Va a montar próximamente una obra de teatro y hoy día nos visita en el estudio. Me refiero a Carla Jara que está con nosotros. Vamos a dar un aplauso, venga para acá, Carla. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué rico tenerte por acá, la Javi, la Pati, la amiga y la Pamela Díaz, quien conoce muy bien, Carlita, tú sabes, lamentablemente. No tanto como a ti, pero... No la hemos podido enderezar, pero vamos a ver una nota. Es una loca la Pamela. Es una loca, Fernia. Vamos a ver una nota tuya, Carlita, con todo lo que ha sido tu trayectoria, los mejores momentos de Mecano también, que la gente se acuerda. Qué lindo recuerdo. Lindo, ¿eh? Y después queremos saber qué pasó el 31 de diciembre. Ahí está. Ok. Córtala. Si hablamos de Carlita Jara, inmediatamente se nos viene a la memoria, belleza, ternura y simpatía. Es que esta chica que se hizo conocida en el concurso Miss 17 y luego en Mecano, se ha ganado el cariño y respeto incondicional del público. Es que el bicho dice que tras la tormenta siempre sale el sol y eso lo sabría muy bien esta bella rubia que durante el 2010 no lo pasó nada de bien. Se separó, tuvo grandes problemas de salud y no encontró un trabajo estable en el mundo de la televisión. Pero ahora el sol vuelve a brillar para Carlita, ya que la rubia está de regreso. Sí, porque está a punto de volver al mundo del teatro gracias a la obra Servicio a la Habitación. Y además, al parecer, ya tendría varias propuestas para regresar a la pantalla chica. Y es que su simpatía, ternura, humildad y belleza la hacen ser una persona extremadamente especial. Recordemos que sus inicios frente a las cámaras fueron en Meca, nada menos que en el exitoso Mecano, donde tarde a tarde jugaba y bailaba los ritmos de moda. ¡Y ya, dime! Me pasa la corriente, me pasa la corriente, me pasa la corriente, cuando yo la toce me me pasa la corriente. Y cuando la mires sé que gustó a mi, chica, letty, eh. Te quiero para ti, así que más de 10. Recordemos que tras su paso por Mecano, Carlita Jara estuvo desaparecida mucho tiempo del mundo de la televisión. Ningún caral la llamó para trabajar y se dedicó a estar con los suyos, acompañar a su pareja y preocuparse de su hogar. Pero claramente Carlita no se veía lejos de la televisión ni las luces. Si bien la vida hogareña le acomodaba, no era lo suyo y optó por volver al entretenido mundo de la frándula, gracias a Pelotón. Eso sí, se trató de mantener lejos de las polémicas y los escándalos. Sigue haciendo tanto calor que necesitamos encontrar un trabajo que nos refresque más. No sé. De repente un trabajo donde podamos estar en sí mismo, con rejebados. ¿Ustedes creen que nuestra pinta nos fresquen? Mira. Oye, pero acá hay con esta pinta de mao, ¿no? Pero hay que hacerle oxido a la pinta de mao. ¿La vamos a preguntar? ¿La vamos a preguntar? ¿La vamos a preguntar? Vamos. Paramos con el jueguito así que ahora... Sí, pongámonos en serio. Sí, pongámonos en serio. Bueno, vamos a buscar este auto. Primero partimos enjuagando el auto que es con esa pinta de manguera. Solamente. Esta es la espuma. Corremos el carrito. Ya. ¿Cómo se corre? Ahí. Ahí. Y empezamos a lavarlo solamente con agua. Ya. Ahora estamos con Diana que nos va a enseñar de qué forma se enjuaga el auto. Ya dirá. La mejor forma. La verdad, Carlita, es fijarse en el sótano que esté y en la rueda. ¿Ya? Primero la manguera de la presión, ¿ok? Entonces, el chorro más fuerte tenéis que tirarlo en el sótano. Con esos bollitos. Claro, con esos bollitos. Lo importante es que salga toda la espuma. Que sepa que el cliente se vaya contento. Hoy, Carlita Jara vuelve al mundo de las tablas, pero recordemos que sus inicios en el mundo de la actuación fueron en las series de Becano, donde tarde a tarde arrasaban con el rating. Carlita lloró, sufrió y también fue la malvada en sus papeles. Una experiencia que la dejó marcada y que la incentivó a estudiar teatro. ¿Quieres ver cómo lo hacía Carlita en sus inicios en la actuación? Aquí, algunas imágenes inolvidables. ¡Ay, qué lata! Soy rico madre, ¿eh? No eres soy, imbécil, mira cómo me dejaste. ¡Ay, la descubre pa' que te embetona hay tanto, por favor! ¡Sí, estúpido! Hoy no te voy a bañar. Pero yo te pegaste el panza, nada. Ay, yo no lo cuento, por favor. ¿Quería acordarte cuando nos conoció? Tú dijiste que lo que pasaba entre nosotros era incontrolable. Sí, claro que sí, porque si nos vemos, nos pasa esto que nos está pasando ahora. Yo sé que te gusta ese piojento. Ay, ¿cómo se te ocurre que me voy a fijar en alguien como él? Me da asa. Yo no puedo pensar en ti ni un segundo. ¿Qué? Ay, nada. Ahora no, porfa. No me siento bien. No te sentís bien. ¿Y se puede saber qué te pasa? Estoy confundida. Te juro que nunca me había pasado esto. Llevo dos años por oliendo con Juan Luis y ahora me di cuenta que nunca... Este Caldita Jara tiene experiencia de sobra en el baile, en la actuación y en el ser el centro de atención. Tal cual lo hizo por muchos años en el mejor programa funi de la historia, Mecano. Donde se coronó como una de las chicas preferidas por el público. ¿O le cabe alguna duda? Muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver. Te agachas, te agachas, te agachas. Y si te asomas, te asomas, te asomas. Dando la vuelta, dando la vuelta. Muéstrale a Cole, te ves perfecta. Tú con la ley, muéstrame tu con la ley. Tú con la ley. Tú con la ley, tú con la ley. Tú con la ley, tú con la ley. Quiero saber cómo es. Esta chica de 26 años es bastante relajada, de carácter dócil y sin privilegios. Quiere destacarse por su personalidad extrovertida y ganar nuevamente un lugar en la pantalla chica. Quizás actuando o animando. Taca, 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 una máquina de escribir. Taca, 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 date mi corazón por ti Taca, 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 como una máquina de escribir Computadora no tengo, pero quisiera Pa' programarte cariño, en la internet lo leyera Pa' ir sojado contigo, pa' que comprendas En una carta pequeña, o sea por nuestra moneda Taca, 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 date mi corazón por ti Taca, 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 una máquina de escribir Taca, 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 date mi corazón por ti Taca, 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 la máquina de escribir Ronnie y Carlita Eso, Ronnie Dance, aquí te quiero ver Ronnie Dance Concentración Ronnie, strong, strong, strong Vamos No, no, con más impulso, más impulso Carlita Vamos Ahora sí Pudo la Katy, pudo la Katy Vamos Carlita El público espera a Carlita Jara Ahora sí Vamos Ronnie Bien Ronnie Bien Ronnie Excelente Cuidado Y vamos Carlita Atrás quedó la chica de Mecano Que disfrutaba jugando y notando sus curvas en el programa Kuni de la tarde Ahora es una mujer madura, un poquito más seria Pero no por eso su esencia quedó atrás Y su alma de niña se mantiene intacta hasta el día de hoy La experiencia la trae de Antofagasta Este hombre se maneja en el ring Allá en el norte del país dio sus primeros pasos En la capital los consolida El hombre que conoce muy bien la portada de Antofagasta Bien Wow Carlita Esto sigue Esto recién comienza La etapa número uno Pieri Carlita No olvidemos que por mucho tiempo Se habló que Carlita Jara Ingresaría como animadora a calle 7 Pero finalmente la rubia No llegó a acuerdo con la producción Ya que al parecer el tema económico Fue la gran diferencia entre las partes Es que todos veían a Jara Volviendo a hacer las locuras y sensuales performance Que derritió a niñas de corazones en Mecano Vamos Carlita Jara El glamour Ahora dejen la sola muchachos Cuidado Sostente Carlita Desequilibrada Vamos Carlita Jara Sostente bien Carlita Jara Aguanta, aguanta Aguanta para la foto Relaja que se te la sacaron Vamos Carlita Eso Caete Hacer lo suyo No te muevas No te muevas No te muevas Que puedes caer en cualquier segundo Comienza la foto Carlita Carlita Bueno, entre los secretos de belleza Le podemos contar que Carlita Se cuida mucho día a día La ex becano Realiza sesiones de ejercicios Y come muy sano Además Su espectacular figura La cuida cada mañana Con cremas subestantes En su cuerpo y rostro Luego de eso Se maquilla muy sutilmente Y si tiene alguna manchita O estirilla Se la tapa con un corrector Como ve Estamos en presencia Del gran renacer de Carlita Jara En el teatro Y en el muro de la televisión Quizás convirtiéndose En muy poco tiempo En una de las grandes figuras De alguna teleserie O quizás en la animación Por lo menos Su actitud frente a la vida Hace a pensar Que todo Le resultará A la perfección Estás contado Qué grande Carlita Ay qué lindo Tremenda Carlita Para dejar un homenaje Que te quisimos hacer De hecho Lo edité yo anoche Hasta muy tarde Ah sí Qué trabajador ¿Qué te pasa cuando ves Porque lo gritaba Eres seis No, qué gorda Qué chiquita Es que es impresionante Todas las locuras Que hice en Mecano De verdad que me sorprendo O sea, estar ahí ¿Cuánto tiempo tuviste en Mecano? Tuve como cuatro años La Carlita De la insignia del programa ¿A qué la llegaste? Yo partí en el ¿Te acordáis, José? Que partí cuando El Mecano iba a sábado y domingo Sí Ay, Dios Se salió Ahí Eso fue como el año 2001 Llevamos como el ranking musical Claro Miró súper poquito tiempo Después eso se acabó Y ahí entré al ballet de Mecano Cuando todavía no era Tim Y nada Sin bailar nada Entrábamos solo al principio Al programa ¿Qué tenías tú? 17 16 Tenía 16 años ¿Y ella tiene cuánto? 26 Mira cómo ha pasado el tiempo Pasado 10 años Eran tan chicas que vivían todas ¿Cómo han pasado los años? Vivían todas con los papás Yo me acuerdo que había Que le permiso de entrevista a tu mamá Para traerte la acercación No, y para irnos a viña también Permiso notarial y todo Claro Me acuerdo cuando esperamos Como 10 años que la Monti cumpliera 18 Que estábamos todos con el diente afilado Es verdad ¿Pero no te has vivido Con el diente afilado hasta el día de hoy? No, no, no Yo ahora tengo más tranquilo Oye, está limado, está limado Pero después ¿Cómo ha sido tu experiencia después de pelotón? Como que te han hecho varias ofertas Sin embargo como que no has querido casarte con ninguna Sí, la verdad que ha sido complicado Porque creo que uno tiene que optar por el trabajo que más feliz te haga Y la verdad que, claro, cuando yo entré recién a Mecano Era la posibilidad que me daban Yo llegué casi de casualidad a Mecano Porque conocí a Alex y me ofreció entrar a bailar Yo sin bailar, pero nada Además tienes a que roní Eso ya es mucho decir Imagínate, imagínense cómo era Terrible Y entonces ahora que tengo la posibilidad de elegir un poco lo que quiero Ver para dónde va el camino Qué es lo que me gusta realmente hacer Uno tiene que tomar el tiempo de pensar Ver lo que es mejor para uno Y así poder elegir Sí, yo la veo, fíjate Ella tiene muchas condiciones De hecho ¿Puedo contar una infidencia, Carlita? ¿Puedo contar esta cuestión que conversamos el otro día? ¿Cuándo? ¿El 31? ¿Cuándo? Bueno, por ahí Yo quiero decir una cosa Esta mujer es Sabatini le echó el ojo cuando estaba en Mecano Sabatini le echó el ojo como actriz Se la quiso llevar a TVN Nosotros Bueno, el canal, obviamente Alex Desesperado para que no se la llevara Porque era el gran talento que tenía Y después me abandonaron Después se fueron A otro canal Y me abandonaron Así es la televisión Así es la televisión Pero de que Tengo que aprovechar Y estudiar algo que realmente le va a hacer muy bien Porque tienes condiciones Y serían estúpidas Y de tu parte Y de que la perdieras Sí, sí, Carlita Y hay gente que no tiene condiciones Y que no hace nada Y no hace ninguna apuesta Y yo creo que deberías estudiar En este país que no tiene condiciones Y que se coja la televisión Y no Yo creo que eso es un muy buen consejo Es un muy buen consejo Se le va a hablar Para que no Al final Lo que te quiere decir la parte Es para que no termines en la televisión Como gente que no hace nada Y se agarra a la plata Y que no está en la televisión Lo que te gusta es la actuación Sí, me gusta Es lo que me mata Lo descubrí acá Yo empecé a actuar en Mecano En la serie Mecano Sin haber estudiado Después de entrenar Donde Fernando González Sí o no Muy bueno Estuviste dos años ahí, Carlita Dos años, sí Y nada Es lo que realmente me gusta hacer O sea, yo actúo Y no sé Me siento demasiado feliz ¿Y qué hora ya te estás preparando ahora? Ahora estamos haciendo servicio A la habitación Que aprovecho a invitar a toda la gente En parte este 14 El viernes 14 Con el Kiwi Con el Kiwi Estoy con Marcella Arismén Marcella Arismén Así que invitar a toda la gente Que vaya al Teatro Montecarmelo Vamos a estar los jueves a las 9 Y viernes y sábado a las 10 de la noche Así que es una comedia muy entretenida Habla, bueno, el Kiwi y yo somos pareja Así que llegamos a este hotel Y se besan Y nos besamos ¿Se besan con el Kiwi? ¡Ay no! Oye, la danza cuevita Que tiene el Kiwi No, no Kiwi estaba vuelto loco Me decía, escucha Quiero que estén ¿A qué hora? ¿A qué hora? Porque ya Y tuvimos una función en Talagante El sábado pasado Venga, la señora De allá de Talagante Es para Patricia Por favor Es más ordinario Es la horda acá Se nota que anda ganosa La señora va a venir Y ya es la hora Al Monte Carmelo Se nota que anda ganosa Bueno, y estuvimos ahí Y nos dimos el beso Pero muy, muy chiquitito Y aquí me dice Yo creo que tenemos que empezar A practicar más la parte del beso Es fresco Sí, sí Oye, Carlita Y definitivamente, por ejemplo Calle 7, Ollingo ¿No están dentro de tu carpeta En este minuto? No, no están dentro de mi carpeta Y yo creo que Si me voy a Chilevisión Estoy conversando con ellos Así que ahí viendo Ah, y hay opción de ir a Chilevisión No, no están dentro de mi carpeta No, yo te veo actuando en las miniseries también de... Bien, está bueno En las tiendas, por ejemplo No, no la de tirar ahí No, no la de tirar ahí Están ganosa, hoy día Siempre pensando en lo mismo Sácate la tontera a la cabeza Ubícate, calidad Algo me pasa Vamos a llamar a tu marido Andas ganosa, hoy día Vuelta Vamos a hacer, vamos... ¿Puedes que la costanilla está apurada? Obvio, no Ah, perfecto ¿Está querida? ¿Está apurada? Está ahí bien No, estamos bien Perfecto, si estamos así Que nos acompañe Vamos a hacer una...